En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-77-78. El coordinador de transporte en Michoacán, Ignacio Colina Quirós, afirmó que no existen elementos para negociar con concesionarios que piden la conversión de la modalidad de transporte. Pues siempre se lo hemos dado, la ciudadanía necesita ser protegida, la ciudadanía necesita tener seguridad jurídica, la ciudadanía necesita seguridad en todos los aspectos. Negó que los operativos vigentes para sancionar a los choferes que no aporten licencia de manejo o seguro de viajero estén dirigidos contra alguna organización en particular o busquen retirar de la circulación vehículos sin concesión. La única motivo por el cual nosotros paramos una unidad es porque no tienen licencia de manejo y seguro de viajero. Yo no les pido la concesión a los camiones, ¿qué hace que no tienen? Colina Quirós expresó que se ha infraccionado a quienes carecen de licencia de manejo y seguro de viajero únicamente. Yo les digo, a ver, su licencia de manejo no tengo, su seguro de viajero no tengo, ¿qué hago? ¿Les multo qué o qué hago o qué digo? Información de la Cocotra refiere que de tres operativos realizados, 302 vehículos fueron infraccionados, de los cuales 60 fueron remitidos al corralón, cifra cuatro veces superior a la que reportó la CENOP. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.